14 nuevos puntos semafóricos serán ubicados en el Cantón Quirinté, 2 para la Parroquia Viche y la Unión, y 12 puntos para la zona urbana, sumando en total 21 con los que actualmente están en funcionamiento. En base a los estudios se han considerado los sectores más concurridos y de mayor tráfico vehicular. Dentro de ellas está la avenida 6 de Diciembre, 9 de Octubre y Cipriano Quiñones, 6 de Diciembre Víctor Villegas, 6 de Diciembre Avenida Luz de Murillo, Avenida 6 de Diciembre Ángel Intriago, tenemos la avenida Maclovio Velasco, Avenida 24 de Mayo, Avenida Manuel Alman, Avenida 9 de Octubre, Avenida Jimmy Anchico, Avenida María Estefany, Avenida 3 de Julio, Avenida Víctor Villegas, Avenida 5 de Agosto, Avenida Manuel Alman, y entre Avenida 3 de Julio, Avenida 3 de Julio y Avenida Onceava, Nicodorga, tenemos en la Avenida 3 de Julio hay Avenida Ángel Intriago, Avenida E20 y Avenida Primera Entrada al Valle Alto. Estas son lo que corresponde, tenemos otra Avenida E20, Avenida Santo Domingo, Subjetatura de la Policía, Avenida La Principal y Avenida Sin Nombre. Esa inversión de más de 200 mil dólares busca evitar accidentes de tránsito, por tal razón lo último en tecnología está siendo utilizado en la semaforización, tanto para vehículos como para peatones. La alta tecnología es lo que es luces LED, en la parte de avenidas principales que son avenidas de doble carril, están todas establecidas con báculos, con semáforos de 300 milímetros de diámetro, la luz de color roja. Como establece la norma con las demás ciudades, esa es una norma que se la debe cumplir. Con las obras emprendidas por la administración en el mejoramiento vial en diferentes sectores de la cabecera cantonal, se planifica a futuro poder establecer nuevos puntos semafóricos, principalmente para el sector nuevo que linde. A futuro vamos a tener obviamente que hacer un nuevo estudio o un alcance al estudio para los sectores que no se tomaron en cuenta, que en su momento no estaban ni pavimentadas ni tampoco adoquinadas. Es el trabajo que el doctor Manuel Casanova Montesino, alcalde del Cantón, está empeñado a hacer y nosotros a través de la dirección de tránsito municipal, pues estamos cumpliendo con este apostolado de planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial dentro del Cantón Quirindé. Con un plazo no mayor a los 35 días, se espera que estos semáforos inteligentes estén listos para prestar el servicio a los ciudadanos y con esto poder evitar en un futuro accidentes y generar un orden vial en el casco urbano. ¡Suscríbete al canal!